Hola educadoras, yo soy la educadora Janet y quiero mostrarles el recuerdo que nosotros vamos a utilizar para la semana 5 del mes de junio. Nosotras preparamos esta imagen aquí que viene con el versículo, dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús y estas manitas que simbolizan la oración. Nosotros vamos a utilizar materiales muy sencillos que es foamy, silicón y la impresión en opalina para que quede un poquito más grueso. Vamos a poner el foamy detrás y también vamos a hacer dos circulitos que vamos a pegar también atrás para que los niños puedan meter aquí sus manitas y cuando ellos lleven a su casa ellos puedan recordar que siempre tenemos que levantar nuestras manos para agradecer a Dios en todo. Espero que les haya gustado, esta imagen va a estar aquí abajo de nuestro video y que sea de gran utilidad para ustedes.